He venido de tierras lejanas, adorar al Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas, adorar al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas, de su templo que está tan rechula Toda mi alma se llena de gozo, y con fe me arrodillo a rezar Padre nuestro que estás en el cielo, un rosario que vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandono creyendo Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por no quiera regar bendición Tome en cuenta que traigo de lejos, mis plegarias con todo fervor Milagroso Señor de Esquipulas, por no quiera regar bendición Desde Honduras, desde Nicaragua, viene gente buscando caminos Muchísimos los peregrinos, que visitan su templo sagrado Padre nuestro que estás en el cielo, un rosario que vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandono creyendo Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por no quiera regar bendición El venido de tierras lejanas, adorará al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas, de su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de gozo, y con fe me rotillo a restar Padre nuestro que estás en el cielo, un rosario que vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones tus hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por no quiera regar bendición Creo que sí, y bueno ahí estuvo ese bonito tema No, 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 no